Ayudanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima Sin pecado concebida Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy. Nuestras intenciones para la Santa Misa En acción de gracias a la Santísima Trinidad Por la salud Música Por los difuntos Música 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 Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Esta fiesta de San José Esta fiesta de San José, en la que es contemplado y celebrado como obrero, fue instituida en 1955 por el Papa Pío XII con un fin concreto. Proponer a los hombres y celebrado, proponer a los hombres que trabajan un modelo de santidad que se forja en el día a día, un intercesor que se ha ganado el pan con el sudor de la frente. Así pues, unidos al Padre providente, pedimos al Padre providente, por medio de San José, que bendiga nuestras labores y ayude a quienes buscan empleo. Con estas intenciones, con estas intenciones, iniciamos nuestra celebración cantando. Música Bendecirá el Señor en todo tiempo Música Y mi boca no cesará de alabarlo Mi alma se enorgullece en el Señor Que lo oigan los humildes y se alegren Música Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio Prueben que bueno es el Señor Hagan la prueba y véanlo Dichoso aquel que busca en el refugio En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día solemne en que celebramos a San José Obrero Y rezamos especialmente por nuestra nación, por todos los obreros Para que tengan el pan digno de cada día en sus familias sobre la mesa Y damos la intercesión de San José como buen administrador de la familia, el cuidado de la familia Y al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Cristo, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Dios nuestro, que en la solemnidad pascual renuevas al mundo con tu gracia Acompaña a tu Iglesia en la tierra Para que la fiel observancia del Evangelio nos sirva para la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén 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 Lectura de los Hechos de los Apóstoles Cuando Pablo llegó a Antioquía de Pisidia, casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra del Señor. Al ver esa multitud, los judíos se llenaron de envidia y con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé con gran firmeza dijeron A ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra del Señor pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos llenos de alegría alabaron la palabra del Señor y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad provocando una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su territorio. Estos, sacudiendo el polvo de sus pies en señal de protesta contra ellos, se dirigieron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contemplen el triunfo de nuestro Dios. Canten al Señor un canto nuevo, porque Él hizo maravillas. Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria. Contemplen el triunfo de nuestro Dios. El Señor manifestó su victoria. Reveló su justicia a los ojos de las naciones. Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Contemplen el triunfo de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Dios. Aclame al Señor toda la tierra. Prorumpan en cantos jubilosos. Contemplen el triunfo de nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos, Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe me dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este día celebrando a San José. Y nosotros sabemos muy bien que San José, el Padre adoptivo de Jesús, el Mesías, el Cristo, es muy importante que nosotros sepamos que la figura de San José dentro de la historia de salvación tiene un rol, una función muy importante. Es por eso que se lo incluye dentro de la Biblia, en la historia de la salvación. ¿Y cuál es la función importante? Y número uno, y verdaderamente, es una función muy esencial, queridos hermanos, porque San José es el que verdaderamente le da la identidad a Jesús. Muchas veces nosotros insistimos, ¿verdad?, en las cualidades, en las características, en las virtudes, en las bondades de San José, que me parece que es muy importante que nosotros sepamos y que nosotros podamos imitar, ¿verdad? Pero aquí, queridos amigos, queridos hermanos, dentro de la Biblia, la figura de San José es porque San José le está dando la identidad a Jesús. ¿Qué significa que San José le da la identidad a Jesús? significa que a través de José, Jesús adquiere lo elemental y lo fundamental como para responder a las promesas de Dios, a las promesas del Antiguo Testamento. Es decir, que el Mesías tenía que venir de la tribu de Judá. San José, entonces, de esta manera, le está dando a Jesús la identidad de pertenecer a la tribu de Judá. Es por eso que nosotros, cuando leemos en la Biblia, encontramos en el Evangelio que Jesús nace de José y de José que pertenece a la tribu de Judá. Es decir, como papá adoptivo, en este sentido, es que es engendrado y también dice que es engendrado directamente por María, nada más, ¿verdad? Por obra y gracia del Espíritu Santo, como nosotros sabemos. Pero este nacimiento de Jesús necesita ser demostrado que pertenece a la tribu de Judá. Es decir, que es descendiente del rey David, a quien el Señor había prometido la perpetuidad del reino. Y es eso lo que nosotros entendemos. Por eso que también después de Jesús se dice cuando los ciegos o los que le necesitan a Jesús le claman y le dicen Jesús, hijo de David. Es decir, está perteneciendo a la tribu de David, a la tribu de Judá. Y es aquí entonces, vuelvo a insistir y a subrayar, esta importancia de San José. Bueno, esto entonces para mirar simplemente y ver uno de los elementos esenciales de lo que nosotros hoy celebramos esta fiesta de San José. Pero después miramos también el aspecto ahora de un José carpintero, un José tecnón, se dice, ¿verdad? Entonces, un José que trabaja, un José entonces que ofrece a través de su trabajo, ¿qué cosa? Y justamente el mejorar el mundo, el mejorar la creación, el dar pasos importantes que Dios ha dejado en nuestras manos dentro de la creación. Los pasos subsiguientes dentro de la creación, entonces, queridos hermanos, están en nuestras manos. Esto significa que somos nosotros hoy los responsables de la construcción del mundo. Cuando miramos a San José obrero, como celebramos hoy, en un primero de mayo, se celebra a San José, pero con esta característica importante, además de darle la identidad a Jesús, sobre todo de un San José trabajador, un José obrero. Pero también con esta característica que el papá que siempre que transmite, ¿verdad?, al hijo. En San Juan nosotros encontramos cuando Jesús dice, Así como mi padre trabaja, yo también trabajo y nunca estoy quieto, o sea, estoy siempre preocupado por la construcción del reino. Para nosotros el hecho de transformar el mundo, el hecho de comprometernos, así como el Génesis dice en el capítulo 2, versículo 2, Y para mejorar el universo, para cambiar la creación, para dar las mejoras que nosotros necesitamos para vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Entonces, queridos hermanos, toda la creación está a nuestra disposición. Toda la creación Dios nos dio a nosotros para que podamos hacer las mejoras y nosotros podamos vivir felices y podamos vivir en la dignidad. Y es a través del trabajo. Y por eso también hoy, mirando la figura de San José, tenemos que mirar esta cualidad que Dios nos ha dado. En Terovetea, entonces, ya huberecoa, lleva alguna habilidad, todos tenemos. Lo importante es, entre comillas lo digo, santificar esta habilidad que ya de por sí es santa, ¿verdad?, porque Dios nos ha dado, porque Dios nos ha regalado. Upeaisea, entonces, ya huberecoa, lleva, y pongamos al servicio de la humanidad, al servicio de nuestros hermanos, al servicio de la familia. De Jesús también, entonces, podemos decir Jesús del carpintero, o Jesús el hijo del carpintero. Así se traduce, ¿verdad?, que significa de ese trabajador, de ese que se empeña, de ese que quiere construir el reino de Dios, que quiere mejorar el mundo, que quiere dar dignidad, entonces, a la vida del hombre. Pidamos esa gracia, que primero entendamos que el Señor nos ha dado, descubramos todas las cualidades y riquezas, pero sobre todo descubramos que esas habilidades, esa capacidad y esa habilidad del trabajo, es para mejorar el mundo, para ofrecer lo mejor de nosotros mismos a los demás, y para que podamos vivir en la dignidad. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Respondemos, Jesús, buen pastor, bendícenos. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestra iglesia, para que crezca en la fe y en las buenas obras, para dar testimonio del reino, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, para que sean fieles a la observancia del Evangelio y recurran a la oración en todo momento, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por las autoridades de nuestro país, para que ayuden generosamente al pueblo a salir de la pobreza y de la ignorancia, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Por nuestros enfermos, para que pidan al Señor sus necesidades y encuentren la solidaridad en los demás compañeros, oremos al Señor. Jesús, buen pastor, bendícenos. Y Dios, que es un Papá bueno, escuche todas las plegarias que hemos presentado hoy ante el altar y nos conceda la gracia que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy, mi felicidad. Señor, desde hoy, mi felicidad, será amarte y servirte buscando la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Revise con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan. Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino. Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley y al ofrecerte a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo Es el Señor, Dios, el universo Bendito, santo, santo Y en la tierra de su gloria Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Bendito es el que viene En el nombre del Señor Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. San José, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad, en el Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza vamos a decir la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danosla, 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 paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar de Jesús, amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás. Y así te das, te escondes en el pan. Y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón. Así de par en par, eres mi mejor amigo, Jesús. Oración final Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria aumente la caridad en todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a encomendarnos a San José. Vamos a pedirle que nos bendiga, que nos proteja. Y también vamos a pedirle a nuestra Madrecita, la Virgencita Auxilladora, en este mes también de mayo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan todos un hermoso día. Quiero caminar contigo María. Pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo. De santidad, de humildad. Quiero caminar contigo María. No solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto, no tengo miedo. No solo un momento, llena de gracia, ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandellarañeé de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñandellarañeé Dominical te ofrece la reflexión sobre la Palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandellarañeé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la Palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellarañeé. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el Libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandellarañeé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandellarañeé.